Bien mis amigos, estamos allá arribando a la parte final de este su espacio Merengues de Cuentos y Bachatas correspondiente a este domingo 18 del mes de diciembre año 12.022 como sabrán ustedes hoy con Lacey, Trinidad y yo hemos estado aquí y con miras al próximo domingo que usted sabe que vamos a estar a 25 mucha gente me ha preguntado, Paulín, ¿va a estar al 25? si el día antes 24, ¿y qué importa esa vaina? el sábado es sábado y el domingo es domingo Paulín Torres, si Dios lo permite, estará por acá yo no me fijo en fecha, yo no me fijo en día únicamente me lo impiden empresas si tienen alguna actividad únicamente así Lacey, Trinidad, ¿qué le parece si nos vamos a dar la vuelta a la tómbola? de una vez, de una vez porque estamos sobre tiempo, Lacey claro que sí, recordarle a las ganadoras que arranquen para acá desde que escuchen a su nombre sí, porque yo voy a estar aquí hasta la una de la tarde oiga lo que voy a hacer por mi gente, hasta la una pero si es la una y uno, Paulín Torres se va y usted recibe mañana cuando yo llego a mi casa, llegué sí vamos a ver Lacey, Trinidad, vamos a darle vuelta a la tómbola al ganador que se presente de inmediato porque en esta vuelta nos vamos vamos a ver Lacey, le doy de aquí para allá vuelvo de allá para acá, bajo aquí abajo subo allá arriba, vuelvo al medio y aquí está este es el número 13 ¿quién gana con el número 13? Lacey, Trinidad Juliana Carderón Juliana Carderón 500 pesos en efectivo, Juliana Carderón si puede venir acá a Génesis a 97.5 están conmigo no, ninguna bandida Juliana Carderón es una mujer muy seria, muy honesta que escuche este programa ¿qué pasa? ¿yo existía? no me lo diga así vamos a ver Lacey, Trinidad te le doy de aquí para allá vuelvo de allá para acá vengo justo al medio y aquí está este es el número este es el 7 ¿quién gana con el 7? 500 pesos en efectivo Ángela María Castillo Ángela María Castillo esas son las dos ganadoras ¿cómo se llama la primera? Juliana Carderón Juliana Carderón y Ángela María vengan a Génesis a 97.5 si pueden hacerlo o de lo contrario vamos a esperar dos llamadas a ver si son las ganadoras sí, porque hay que esperar a ver únicamente las dos ganadoras pueden llamar en este momento porque ya estamos sobre la parte final usted sabe que este espacio es los domingos de 8 de la mañana hasta las 12 hoy con Lacey, Trinidad y quien les habla, Pablín Torres quien siempre estamos por acá Juliana Carderón y Ángela María fueron las ganadoras Lacey, alguna palabrita suya al pueblo que a la gente le gusta escucharla ese mensaje suyo esa voz tan bonita esa voz tan llegadera esa voz tan dulce esa voz que penetra dale ya nada, nada mi gente que se activen a las redes sociales ustedes saben que nosotros premiamos a los fieles seguidores tanto en Facebook como en YouTube e Instagram Merengues, Cuentos y Bachatas y Lacey, Trinidad ya, vamos a ver que está llamando la gente aquí, dijeron buenas saló Pablín yo soy Juliana Juliana Carderón puede venir a buscar los 500 pesos o de lo contrario mañana yo no yo lo mando a buscar pero dele para casa lo que le estoy diciendo está bien la voy a esperar acá con la digo, yo la conozco usted de más Juliana Carderón si no me pueden jugar cucaramácara con eso ojalá que llame la otra señora la apellido Castillo estamos sobre la parte final vamos despidiendo Lacey que Pablín Torres de las 12 no pasa esto ha sido todo por hoy ustedes escucharon a Lacey Trinidad y a quien les habla Pablín Torres nos vamos deseándoles a todos y a todas que el poder de Dios le colme de muchas bendiciones y la Virgen de la Alta Gracia les acompañe siempre si Dios lo permite el próximo domingo vamos a estar por acá Dios mediante así es así es mi gente feliz resto del día soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles porque a mí el periodista me quiere si no mi amistad se la pierde muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo si pudieran estar a mi altura ya tendrían que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso cantando y no